DROP IT Y bueno, acá estamos TV con todo el equipo En la parte de donde tiene que haber un saludo negro Hola Hola Suena muy gay, pero bueno Que quería hacer es Nostalia Hola Pica, pica, pica Como anero, Aldo Tú eres el lindo Que nos picamos dos chunes No, 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 no No, 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 no Lo voy a matar Perdón, pero lo voy a matar Creo que es necesario Ay, porra ¿Cómo me lo voy a matar? Soy el mismo tipo Te bug y juego Que no, que se me reportan ¿Quién tiene un peto? Porque no sé, pero No tengo nada más de Cota de madre Alguien Alguien quiere una manzana dorada Guarden las manzanas normales Porque tampoco No sé si estamos viendo No Yo controllo para el otro ahí A ver, ¿dónde está? Bueno, vamos controllo entonces Vete que ya Ahorita acá pro, pro, pro puente De verdad, ahorita le entró un lag a Diego Te imagino Sí, justo al final Quería pedir a contar A ver No hay nadie Aquí se van a ver Tengo siete perlas Es que el pego tu Macri Recuerdo que nos hicimos un pvp En el cual Se bulleó Y nos reventamos el capto Y la botan los dos ¿En dónde? En que tu vp Cuando La primera vez que entré aquí Tu vp Con la cuenta de Natalia Empezaste a hacer boku Ah, bueno Yo no sabía que era boku Perdón Puedo saber que soy boku Quien vea A ver Sí, venga a la otra isla Y vamos al medio A este tío A este Hay que protegerlo Venga a la otra isla Hay que protegerlo Le voy a dar un pico En el tío ¿Qué pasó? Me dio diamante Dale, venga a la otra isla Uy, esto es peruano de miedo Vamos, vamos, vamos Vamos, compañeros A este tío 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 No, la tío Hagamos una apuesta A ver ¿Quién va a ser primero En que se vaya a morir? Mira, yo Yo No A ver, yo apuesto Que el primero en morir Voy a ser yo O algo El alto El alto Yo busqué confianza Es al bajo Si Me da La Mira, la Yo soy el último Yo gano esta partida Por lo que Sabes que solo No, era por el Lack Y en el Sabes que soy muero ¿Decelar? Quien 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 Uy, Aldo, equipate bien. Tienes un peto sabroso. Eh, ¿dónde estás, Macri? Ah, estoy en el otro lado. Ah, mira, ahí está el otro lado. Estoy en nuestra isla. O sea, del norte. Nacimos a la otra. ¿Dónde nacimos? No. A ver... Curiamente, harto daño. Mira, te voy a marte. Ahora sé que va a tomar. ¿Dónde? Se va a morir ¿Está en la mena? ¿No me dijiste que me hicieras cool? No se supone que Bienvenido al nuevo mundo Ay no le digo Ay El K-1 Gamer hay que cuidarme Es buena gente De ahí se puente esa venia de Manuel No vale Tira a perder Vamos a ver el vacío Vamos a ver un hack No mira acá se mataron Y 32 Biffes había acá Ah vamos al medio Hay gente en el medio Ay no podemos permitir que se hagan chetas Vamos vamos Creo que este puente es al centro o no No pero podemos hacernos subir y llegar ahí Vamos a la isla Suelta La isla de un puente como que con esponjas y Pues yo voy en el medio No Ya estás en el medio Casi Estoy ya unos segundos Tienen algo para construir Puente Tengo 21 bloques Tengo 6 perros a Angel si quieren Cuidado si nos tiramos Tengo 6 perros a Angel si quieren Hay gente acá Es el último que nos queda Es el último que nos queda Ya se puede Se fue el medio Se fue el medio Se fue el medio Vamos vamos al medio Vamos al medio nomás Sí Pongo que no se me rende Y se me rende Y se me rende Tengo la perna Dij Que curia La de lo que yo Les dije Les dije Pasa un especial Escucha Me acuerdo Cambio de 2018 Ya veo Si un asesivite el video ese que ya te siga y te siga Que el puta cosa no me dejan entrar a la cuesta Si te voy a hacer ¿Cuántos subs tienes? Apenas 29 subs Es un comienzo Es un comienzo para un mob Subo casi videos diarios Y tengo apenas 30 subs Sube cada una semana Y tiene 50 subs Dale tiempo al tiempo Dale tiempo al tiempo Aventen a avisar